A través de aquí, desde FFRM Televisión, una iniciativa en la que puedes seguir los partidos. Jugadores como Sergi Valls en la zona de centrales. Y en el que tiene la opción de lateral derecho, el centro de Fran Moreno. Gol, 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 gol. Gol de Racing Murcia. El centro que había puesto Fran Moreno para la cabeza de Nico. Y ese balón que había empujado con la cabeza al fondo de la portería de Gallego. Se adelanta en el marcador el Racing Murcia. Y Javi Salero se la queda a Drenthe. Drenthe disparo directo. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. Gol de Drenthe. Vaya chicharro del número 6 del Racing Murcia. ¿Cómo se nota? Esa experiencia que ha tenido en primera división con el Real Madrid. También la tuvo con el Feyenoord en sus inicios. Y con la selección holandesa, Drenthe ha enchufado un disparo precioso sobre la portería de Gallego. Nos encontraba en el centro Drenthe. El balón en largo. El tiro de Nico. Gol, el balón hasta el centro. La cabeza. Para enganchar un disparo con pierna derecha en esa falta. Se estrella contra la barrera. Simón sobre la línea. De gol para intentar parar el penalti. Con pierna derecha se encuentra Vitolo. ¡Disparo! ¡La ha parado Simón! ¡Ha adivinado Simón la intención de Vitolo! Se había estirado hacia su lado derecho. Pierna zurda no había llegado Juan Arcas. El despeje final del partido. Acaba el encuentro con victoria para el Racing Murcia. Por cero tantos a dos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.